La locura por el regalo perfecto para el Día del Niño comienza a intensificarse durante esta semana. Es por eso que la Secretaría Regional Ministerial de Salud realizó una fiscalización en dos locales linarenses. Los inspectores revisaron los productos de la Juguetería Planetario, ubicada en calle Lautaro, entre Maipú e Independencia. Ellos pasaron la prueba y agradecen este tipo de iniciativas. Yo creo que uno tiene que estar permanentemente fiscalizado, permanentemente cumplir con todos los requisitos. Recordamos que estos son juguetes, que son juguetes manipulados por niños, son juguetes que tienen que cumplir con todo lo que la ley indica, porque lo más importante es la salud de todos los niños. Lo contrario sucedió en un local de distribución de productos importados desde China, que se ubica en calle Maipú, esquina Lautaro. En este recinto, la autoridad dictaminó un sumario sanitario, dado que se descubrieron entre 150 y 200 unidades de juguetes sin rotulación y con información en inglés. Este local tenía desgraciadamente las tres fallas o los tres requisitos principales de la normativa. Tenía algunos juguetes sin perjuicio, que tiene un universo muy grande de juguetes. Existían aproximadamente 200, 150 unidades que no cumplían con la normativa y esas son las que están retenidas y posteriormente decomisadas. El llamado es a tomar todas las medidas de seguridad correspondientes. En caso de alguna irregularidad, es necesario hacer la denuncia al locatario y posteriormente a la Oficina Provincial de Salud. La finalidad es que todos los niños reciban juguetes que cumplan con la norma sanitaria.